Peña, la cobertura de Beata, dejando para Pescado. Martínez, metió la pelota en el área, Beata, en dos tiempos despeja. Lalín metió la pelota, Beata baja, y ahora aleja el esférico. Peña está inclinado. La verdad que es un bonito partido. Se mueve, mal servicio aquí de Carlos Palacios, la recuperación de Beata, tocó para Amaral. Carliño la tiene, Carliño, Beata, y toca ahora para Nilberto. Edgar, mete centro al área, cabezazo defensivo. Es lo que te digo, el equipo agarra confianza. Un poquito más adelantado, Everaldo no puede pasar, Martínez. Odis Borjas levantó la mirada, busca el centro, encara la marca de Pescado, metió la pelota muy bajo. Y ahora Beata tranquilo, domina, Franco Sosa pone a correr al Pescado. La tiene Douglas ante la presión de Sabillón, Caetano. Tocó para Lalín, 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 no pudo girar, lo estorbaron bien. Insiste Beraldo, buscaba el enganche. Y la salida ahora, la tiene el... La máquina, el ataque, centro, Beata. Estando cómodamente, tres por uno. Lalín, dolor de cabeza, Lalín. Y Beata para tiro de esquina. Tiro de esquina de Pepsi. Y Lalín, Lalín, centró, Carliño tocó. Y Beata revienta. Se vendrá la pelota al área, viene el servicio. ¡Pelar! ¡Pelar! La pelota suelta. De milagro se salvó Maratón. El atacante del equipo de la máquina, María, cuando observamos en repetición la jugada a nombre de Banco Ficosa. Se queda solo. La pelota no la puede enderezar Medina. Un defensor aparece. Y finalmente en defensa es Milton Palacio que rechaza. Ataca Maratón. Sí, nunca se fijó en Milson que corría solo por la izquierda del Pescado. Todavía no está consigo. Muy bien, estamos en el minuto 51. Ya es la etapa complementaria. El tiempo es corrido. Aquí se viene a Hispano para quedarse ahí. Porque Ruiz, aquí en la punta derecha, hombre peligroso cuando tiene gente allá. Pero ahora no tiene quien le acompañe. Está esperando a Segales. Finalmente Segales llegó, pero ya no tiene chance de pasarle la pelota. Ya se la sacaron. Hay un despoblado ahí. Podría avanzar. ¿Cómo no? Pase largo. Segales viene. Barrida de Mario Beata. Le manda la pelota afuera. Pantalla a cero, minuto 23. Hacia la pantalla Carlinho, recupera Tyson, Scott. Scott se la puede llevar. Scott está solo. Carlinho mete la pelota en el borde. Elkin se va complicando un poco. Regresa para Carlinho. Otra vez suelta. Beata anticipa. Brown lo anticiparon. Beata debe abrir ahora. Beata. Aguanta el empujón allí de Valladares. No velar del maratón, Cesar. El zurrito campo temblando la pelota. Peligrosa. Pero llega primero la saga del equipo verde. Sin embargo, estamos aquí el área. Todavía en el frente. Espeje apurado de Mario Beata. Aunque sea con las pegadas a la línea de banda. Está pasando Becles con esta jugada. Cuidado que pasa. Tres lo custodiaban. Pero su pase a la derecha es defectuoso. Se queda con ella a Oscar Galeas. El cuervito. O campo le pasa a Vargas. Vargas buscando a Solórzano. Ahí se mete por el medio Mario Beata. El hombre de los ojos verde y amarillo. Se entregando al... Peralta Orvín. Regresa. O campo. Recta hacia adelante. Corte de Mario Beata. Se acabó la jugada. Clarísimo que tienes más Juan Pérez con esa pelota. Pase profundo al área. La elevaron los propios defensores. El guardameta dijo. ¿Qué hacéis? A las 8 de la noche a través de la señal de la nación. Cuando sale jugando con Astor Enríquez Maratón. Toca la pelota para el pescado Bonilla. La tiene Bani Lozano. Beata intercepta. Presionando en el Excélsior. Bani cobra a centro. La zona baja trabajando. Abra. Tiro de esquina. Tiro de esquina a favor de Platense. Señoras y señores. Todo listo. Viene centro. Disparo. Sobre la línea. Está salvando el Platense. Insiste Maratón. Marvin. Centro. Cabezazo. Gol. Gol del Maratón. Mario Beata con el número 20. Llegó el 1 por 0 en una acción. Centro al área. Cabezazo. Que va suavemente al fondo de la malla. Es el gol de Banco Atlántida. Gana el monstruo. 1 a 0. Es el gol de Banco Atlántida. Ahí estaba la primera jugada. Salvando de la propia raya. Y luego viene el centro. Balón pasado. Ya con el rechazo de los defensores. Beata llega y le pega así de cabeza. Es el gol de Banco Atlántida. ¿Y a usted cómo le cambiaría su vida? Ganarse una casa. Gane ahorrando en Banco Atlántida. El banco más importante de Honduras. Y este gol significa en tres camas RELAC para instituciones de beneficencia en nuestro país. Tres camas RELAC. Y ahora Ovelar. Deja para Beata. Un poquito apretada la jugada para Beata. Pero maneja muy bien la situación. Berríos. De concretar. Así es porque va con Mauricio Zavillón como lateral derecho. Ese es el capitán Guevara que jugará más retrasado. Está Ramón Núñez como titular. Bien el cabezazo de Tomás. Otro cabezazo más. Esta vez de Boca Negra. Intentaba Dempsey. La tiene Altidor con el taco. Altidor. Casi la perdía Altidor ante la presión ahí de Henry Tomás y de Ramón Núñez. Bien el pelotazo largo de la defensa. Tranquilo Mario Beata. Falta sobre Beata. Tiro libre para Honduras. Que manejó la pelota bastantes minutos. Eso es lo que le conviene. Está ganando. Hay que dejar que el tiempo pase. Jugar la pelota. Carlos Velasco. El preparador físico. El equipo Catracho. La impresión que nos da es que debería de juntarse más. De tocar más. Mira ahí como Beata inteligentísimamente anticipa bien la jugada de ataque de Estados Unidos. Ataque a Estados Unidos. Era pelotazo de Altidor. El balón viene a la punta. Viene centro en el área. Ya anticipaban a Ibeata. El árbitro está indicando tiro de esquina. Puede saberle el contrario que la va a hacer pero igual lo va a confundir. Y bueno ahí Ramón llegando con fuerza desde atrás. En un esfuerzo ofensivo que balancea un poco en Usaka de una zona de riesgo en nuestra propia forcería. Bien con la pelota Ramón Núñez del equipo hondureño. La entregó mal. Se equivocó Honduras y contra golpe peligroso de los Estados Unidos. Viene centro. Muy bien Beata. Muy bien Beata. Excelente cierre de Beata y juega Núñez. Viene abriendo la cancha para Spector. Spector para centrar. Viene el centro de Spector. Busca Altidor. Cabezazo de Mario Beata. Y el balón va al lateral. Altidor encuentra ya para jugar con... Conor Casey. Manda balón para el tanque Altidor. Qué bien Mario Beata. Tiene algunas dificultades. Pelotazo de Ongegu. Largo pelotazo. La controla Beata. La va a controlar Beata. Sí. Beata que juega en corto. Ante la presión. Atención Maynor Figueroa. Cuidado que le quedó el perfil para la derecha. Su pierna menos hábil. Este es Oman Chávez. Revienta Oman Chávez.